muy buenas a todos chavales estamos aquí en la pantalla de ps4 y bueno bueno yo os traigo una cosa que ha puesto rostak ahora hay bonificación por las tarjetas que compréis de dinero real bueno por ahí un 50% más es la más cara un 35% de estos 30 y un 15 vale sin que podéis comprar tarjetas y os van a dar más dinero de lo que daba anteriormente ahora dará un 50% más no lo sé suscríbete a mi canal si no me olviden comentar favoritos y nos vemos en el próximo vídeo una cosa nadie se compra esto sin que no sé lo supo informar vale más que nada sin que más de la ciudad me despido adiós